A ambos pacientes hablaremos algo de las escalas de manejo, cómo se fueron creadas y el impacto de estas para luego aterrizar en nuestro paciente pediátrico y hacer una revisión extensiva de la literatura sobre controversias en cuanto a escalas de manejo, escalas de riesgo y manejo actual. Entonces, comenzando un poco con las generalidades, vamos a tener una definición estricta de esta enfermedad con la presencia de cálculos en la viabilidad y en cuanto a su línea de tiempo, podemos hablar de que hacia 1516 y 1559 es la primera vez que hablamos de esta entidad, que oímos hablar de esta entidad, dado por el anatomista el doctor Realdo Colombo, que hizo una descripción al hacer la autopsia de San Ignacio de Loyola, que es el fresco que podemos ver acá hacia el inicio de esta línea de tiempo, al hacer la autopsia encontró cálculos en la viabilidad, incluso erosión hacia la puerta, llegando a la conclusión de que esta había sido la causa de la muerte de este personaje por una sete de viabilidad. Hacia 1889, el doctor neoyorquino Robert A. B. habla de la primera exploración abierta de Colédoco, hay un poquito de controversia ya que sus contrapartes británicos hablan del doctor Noel C. Thornton como la primera persona que hizo una exploración abierta de Colédoco. Hacia 1894 podemos ver cómo ya el doctor Kudwin Renn realiza una colesistectomía más una exploración de viabilidades en el mismo tiempo quirúrgico. Y hacia 1975, el doctor Yamakawa habla de y comenta el uso de un colédoco flexible para la extracción posoperatoria de estos cálculos y colocando posteriormente una sonda en T. Hacia el año de 1689 y 1970, el doctor Macon y hoy empiezan a hablar y a traer trabajos a todas las sociedades sobre el uso de la CEPRE para extracción endoscópica de estos litos. Y ya hacia el año de 1992, con todo el PUM laparoscópico, empezamos a tener ya datos del doctor Plankin hablando de la extracción vía laparoscópica de estos cálculos. Para tener en cuenta un poco de cómo se fue desarrollando y cómo fueron ratificando esta patología. Hablando yo un poco de epidemiología, vamos a tener una prevalencia en el paciente adulto del 8 al 36% con una distribución hombres-mujeres de 1.2 a 1 propenderando en las mujeres. Y en el paciente pediátrico, ojo, y este es un dato muy importante en pacientes con colelitiasis, vamos a tener el 30% va a ser más común cálculos en la viabilidad en el coledo con el paciente pediátrico. Mientras que en un paciente adulto con colelitiasis va a tener solamente un 10% de probabilidad de cole o colitiasis, en el paciente pediátrico aumenta hasta un 30% y por ende es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Hace la década de 1990 tenemos que esta enfermedad aumenta su incidencia en la población pediátrica, dado al estilo de vida, a la obesidad, también a la mayor tasa de diagnóstico y de suficacia en cuanto a esta enfermedad. Y recordar que esta tiene una complicación anual de hasta un 2 a un 3% en los pacientes con colelitiasis. Para hablar de la fisiopatología es de vital importancia remitirnos hacia 1968, donde el doctor Alvira y el doctor Small hacen esta regresión lineal y hacen este artículo en el cual nos hablan de cómo se forman estos cálculos de colesterol, que si bien sabemos el paciente pediátrico por tradición son más los pigmentarios, los cálculos de colesterol cada vez dado al aumento, de la obesidad y toda la patología biliar como tal, vamos a tener un aumento en este número de cálculos como los que forman la coleocolitiasis. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron estos investigadores? Ellos hicieron un estudio en pacientes que tenían colelitiasis y eran llevados a colistectomía, tomaban y analizaban sus muestras de laboratorio en cuanto a la conformación de la bilis, a sus pruebas de función hepática y luego lo correlacionaron con los pacientes que de esos que fueron llevados a colistectomía presentaban posteriormente colinocolitiasis, haciendo esta regresión lineal y este triangulito tan importante que nos habla a la concentración en la que idealmente se debería precipitar el colesterol para que no exceda su capacidad de saturación y no nos vaya a generar estos cálculos de colesterol. Entonces, ¿qué sabemos? Que debe tener esta proporción un 5% de colesterol, un 15% de lecitina y un 80% de sales biliar. Cuando lo tenemos en este orden, en estas proporciones, vamos a estar en este punto que vemos acá, el cual es el ideal para que no se formen estos cálculos. ¿Y cómo se van a formar? Como podemos ver aquí en el triángulo de la derecha, vamos a tener diversos puntos, diversas concentraciones. Vamos a empezar a ver que vamos a tener más colesterol, menos lecitina, menos porcentaje de sales biliares y viceversa. Empieza entonces a exceder la capacidad de solubilizar esa bilis, el colesterol, y se empiezan a formar unos micropistales. Estos se van a unir y van a crecer formando los cálculos de colesterol de los que vamos a continuar hablando el día de hoy. En cuanto a su fisiopatología, la colitis puede ser generada por cálculos primarios, secundarios o terciarios, los primarios formados dentro de la vía biliar por infección crónica por bilis y bacterias entéricas. Los secundarios, que son los que más vamos a tener, van a ser formados dentro de la vesícula biliar. El 80% son de colesterol, que ya hablamos de cómo se forman. Y los terciarios, que se van a dar en un menor porcentaje, van a ser cálculos intrepáticos de su formación con una migración posterior hacia el colédoco. En cuanto al diagnóstico, siempre debemos sospecharlo en los pacientes que tienen tictericia, elevación de la décima hepática, presencia de pancreatitis o colagitis, signos radiológicos de dilatación de la vía biliar o cálculos en el colédoco. ¿Qué hacer con estos pacientes? La sociedad europea es muy clara y habla. Paciente con sospecha, iniciar pruebas de función hepática y una ecografía abdomen total. ¿Para qué? Para iniciar la certificación del riesgo. Ya adelante hablaremos mucho más de esto. Entonces, en cuanto a estas pruebas de función hepática, tenemos que, de las más específicas, bilirubina total, nopatosa alcalina. Todos estos valores van a variar dependiendo la literatura, dependiendo el paciente, pero más o menos tienen una muy buena sensibilidad y una especificidad importante. En el paciente pediátrico tenemos ciertos cambios de los que el día de hoy vamos a hablar para que todos lo tengamos muy presente. En cuanto a la imagen, la ecografía es la que inicialmente hace por su economía, por su rapidez, en nuestro paciente no se ponen a la radiación. Y vamos a ver acá la presencia de cálculo o de la necesidad de habilidad con una buena sensibilidad, pero sobre todo una muy buena especificidad de un 90.000%. La tomografía casi no se hace, sobre todo porque disminuye su sensibilidad en cálculos menores de 5 milímetros y en cálculos con una consistencia muy parecida, muy parecida al barro biliar, que no de pronto estén tan sólidos. Por ende, hablamos de, y la recomendación fuerte de la guía europea, es realizar cuando tenemos una sospecha, un riesgo intermedio, o cuando ya hablamos de riesgos, hacer una colancia de resonancia o una ecografía endoscópica. Pues recordar que la ecografía endoscópica, tristemente no se tiene acceso a ella en todas las instituciones y muchas veces se puede realizar al momento de hacerla en algunos momentos. Recordar que estas tienen una especificidad hasta del 92%. Esta diapositiva que les traigo a continuación es extraída de un estudio que se hizo y que se publicó en nuestra revista de la universidad, la revista realizada por el doctor Millán, que en el momento es profe de todos nosotros, del doctor Alcana, y lo que hicieron fue hacer una revisión de los, digamos, de todo el diagnóstico de laboratorios y más analógicos de la colidocolitiasis. Fue publicada en la revista Repertorio, que es nuestra revista, en nuestra universidad, hacia el año 2012, que pese a que es un poquitico vieja, este artículo tiene datos muy importantes y bastante característicos. Trae esta tabla a la que se las quiero mostrar, porque es una de las tablas, a pesar de que también es algo viejita, que toman en cuenta todo el estudio de la Sociedad Europea de Gastroenterología y Endoscopia para hacer su actual algoritmo. Entonces, lo que queremos mostrar con esta tabla es que, pese a que se tenía previamente muy condicionado la ictericia, colicoluria con este tipo de enfermedad, acá tenemos con un valor estadístico importante que de estos el único síntoma y signo que realmente tenía una asociación estadística positiva con la colidocolitiasis era la ictericia, tanto en los pacientes con colidocolitiasis como en los pacientes con colidocolitiasis, que es en este caso el paciente que estamos hablando el día de hoy. Y a su derecha, también este gráfico, extraído del mismo artículo, en el cual empezamos a correlacionar la edad con la dilatación de la viabilidad, la bilirubina y la probabilidad de colidocolitiasis, porque a veces entendemos que ciertas escuelas o ciertos grupos, como el americano, el de la Sociedad de Cirugía, toman un valor en edad específico, un corte de edad y uno a veces se pregunta ¿qué pasa? Bueno, con esta tablita podemos esclarecerlo bastante. Vemos que en pacientes mayores de 50 años, con una bilirubina total mayor de 1.7 y con un colidocolitilatado, tenemos hasta un 72% de probabilidad de una colidocolitiasis. Que si vemos ese mismo paciente sin la edad de 50 años, que también tiene la viabilidad dilatada, que también tiene el colidocolitilatado, solamente al cambiar la edad, como nos cambia la probabilidad, hasta un 49%. Entonces, para tener en cuenta, para recordar, este corte de edad, que pese a que no compete a nuestra población, objeto que es la población pediátrica, es muy importante conocer el porqué. Ya con esto en mente, vamos a hablar un poco de estas escalas de pedicción. Sabemos que esta es una enfermedad que es muy común en países desarrollados, que del 11 al 2% pueden presentar complicaciones graves, como sepsis, diólogen biliar, colangitis, pancreatitis, entre muchas otras. Pero mencionando las más importantes, a las que siempre tenemos que tener en cuenta. Entonces, nos van a servir estas escalas de preyección para estratificar el riesgo de tener cálculos en la viabilidad y de esta forma poder tener manejos prequirúrgicos adicionales a la polisistectomía que nos permitan disminuir todas estas complicaciones en estos pacientes. Entonces, con esto en mente, vamos a repasar, digamos, que una de las escalas predictoras que más utilizamos, que es la de la Sociedad Americana de Gastroenterología y Endoscopia, que dependiendo a valores imaginológicos, de serología de pruebas de laboratorio, edad, imaginológicos, nos va a estratificar el paciente en tres tipos de probabilidad de colidocoliteácele y así una recomendación muy puntual. Entonces, los pacientes que tienen una probabilidad alta son aquellos en los que vamos a ver un cálculo en la viabilidad común, ya sea por una ecografía o una imagen axial, que tenga colagitis ascendente o una bilirubina total mayor de 4 miligramos con una viabilidad dilatada. En este paciente que se recomienda, el paciente con una probabilidad intermedia, vamos a tener pruebas hepáticas enteradas o mayor a 55 años, ¿ven? Mayor a 50 años y una viabilidad común dilatada por ecografía o por una imagen axial. Acá te recomienda inicialmente una colangio-resonancia o una ecografía endoscópica si se tiene la posibilidad o una laparoscopia con una colangio-resonancia intraoperatoria o una ecografía intraoperatoria para estos pacientes. Y los pacientes que tienen probabilidad baja no presentan ningún factor predictor y pues lo que se recomienda es hacer la colasistectomía con la ecografía intraoperatoria. A continuación, como les dije, mostré la primera, la escala de la sociedad americana, sin embargo, tenemos varias escalas que van a ser formuladas por diversas escuelas o diversos grupos, tanto el americano, el europeo y la sociedad de cirujanos americanos en rocas de gastroenterología y endoscopia. Lo que se quiso hacer con este estudio que fue publicado en el 2019 al 2020 fue el estudio en un hospital de Surin, en Tainámbia, fue valorar y mirar qué tanta precisión tenían estas tres escalas para predecir la colidopoliquiasis. Normalmente iniciaron con 10.098 pacientes, se excluyeron 882 y se dividieron aleatoriamente en los criterios que ya lo vamos a hablar más adelante de estas tres escuelas. Cada uno con pacientes de alto riesgo, intermedio y bajo, casi siempre la mayoría de pacientes quedan con un riesgo alto. Ahora sí, los tres criterios de las tres escuelas, vemos que muchos son muy parecidos, pero vamos a hablarlos individualmente, ya hablamos pues de los americanos, pero hagamos entonces la comparación con los europeos, en los cuales un riesgo alto es tener al menos colangitis o un cálculo en el coledo por imágenes y también recomendar la CEPRE con colesistectomía o la colesistectomía y exploración de viabilidad. Y los criterios de la Sociedad de Cirujanos Americanos de Gastroenterología y Endoscopia nos hablan de cálculos en coledo por imágenes, colangitis o una viabilidad común dilatada o también presentar una viabilidad total mayor de 1.7. Recomiendan igual. En cuanto a los pacientes de riesgo intermedio, ya sabemos los de la Sociedad Americana que nos habla la europea, pacientes también con una prueba de función hepática dilatada o con una viabilidad común dilatada, casos un poquitico más conservadores en cuanto a la edad. Y los criterios de los cirujanos hablan de cálculos en coledo por imágenes, colangitis, una viabilidad común dilatada. Y acá vemos que cada uno digamos que habla, le da un manejo en este tipo de pacientes bastante diferente. Los cirujanos vemos que son un poco más agresivos, mucho más invasivos, hablan de colangioratía intraoperatoria o una colangiorresonancia o una colangioratía endoscópica. Ya los americanos hablan de una ecografía intraoperatoria o una colangioratía o una ecografía endoscópica también. Y los europeos si son un poquitico más conservadores, una colangiorresonancia o una ecografía endoscópica simula disponibilidad. Los pacientes de riesgo bajo en los tres grupos son iguales, no tienen ningún factor de riesgo y se llevan a colesisteto paroscópico. Entonces, ya con esto en cuenta, el estudio siguió y lo que querían realmente hacer era comparar la eficacia de las tres escalas versus las tres escalas. Se encontró pues que significativamente ninguna de las tres fue superior a la otra. En cuanto a la posibilidad de diagnóstico de colidocolitiasis, los pacientes con las tres escalas, los pacientes de riesgo alto tenían una buena posibilidad de diagnóstico como podemos ver. Y la conclusión final fue que las tres eran válidas para valorar los pacientes con colidocolitiasis, pero sí hablaron y sí rescataron bastante el cálculo en la viabilidad visualizado por imágenes tiene un OR de 13.5% para colidocolitiasis. O sea, es un muy buen OR, nos habla y vemos que está en todos los altos, en los riesgos altos. Y un último ránumen del manejo de certificado de la ciudad europea como vemos es muy parecido y hablamos un poquito de eso, pero para que nos los llevemos frescos a casa, pacientes con bajo riesgo que sabemos que no tienen ningún factor predictor para colidocolitiasis, colesitectomía del manejo. Los pacientes con un riesgo intermedio inicialmente ellos recomiendan con la angioresonancia o la cobre endoscópica si es negativo colesitectomía, si es positivo se procede a una CEPRE o a una colesitectomía con exploración de viabilidad que es lo que ellos recomiendan para el paciente con colesitectos para tenerlo bien en cuenta. disculpen que hay una diapositiva muy importante antes de terminar antes de terminar pues esta parte hablar del manejo quirúrgico el manejo quirúrgico vamos a hablar de dos pilares fundamentales de estos una inicialmente la exploración de viabilidad transcística la paroscópica y la exploración biliar vial a paroscópica que también puede ser abierta o hablar un poco de ambas y hacer una distinción entre las dos para la exploración de viabilidad transcística como dice su nombre a través del cístico la vamos a utilizar para cálculos menor en número a 8 y menor de 9 milímetros de diámetro que van a estar distal al cístico el diámetro del colegoco no tenemos ninguna indicación en cuanto a este y se puede dejar opcionalmente un drenaje teniendo muy importante la habilidad endoscópica para realizar este procedimiento contraindicaciones un cístico fiable cálculos intrepácticos múltiples cálculos más de 8 y más de 9 milímetros de diámetro y la desventaja es la necesidad de un equipo que sepa manejar tanto la vía endoscópica como la vía paroscópica y las habilidades que esto trae cada uno la exploración de viabilidad la paroscópica va a ser para cálculos de cualquier tamaño y número localizados a todo el rato del conducto un colegoco que recomiendan sea mayor a 6 milímetros colegocos menores a este no se recomienda por el riesgo de estenosis se sugiere dejar un drenaje y en cuanto a las ventajas es muy rápido tenemos un drenaje un tubo que se deja para un acceso posoperatorio ya sea para hacer imágenes y las ventajas tenemos una sutura de ese colegoco esa colegocotomía y pues el tubo entre que se debe dejar pues ya para hablar un poquito y entrar un poquitico más en tema en cuanto a estas en estas imágenes podemos ver un abordaje transístico laparoscópico vemos como la vesícula biliar es elevada dando digamos que un buen acceso al cístico el cual se tiene que hacer una incisión bastante pequeña a 1.5 centímetros de suñón con el colegoco inicialmente se ingresa un dilatador una guía sobre la cual vamos a pasar el colegocoscopio muy importante por eso el abordaje endoscópico acá es tan importante y a través de este de su puerto de trabajo vamos a pasar ya sea una canastilla ya sea un balón entre muchos otros métodos para extraer ese cálculo previo a realizar la colegicitectónica acá vemos nuevamente una técnica con balón que también es un abordaje narcístico se atraviesa una guía un balón con el cual se va a dilatar el sphincter que como vemos va a estar bastante no va a permitir el paso del cálculo que podemos ver acá como se empuja muy importante en esta técnica no tenemos rapia de este cístico acá vemos pues como se llama más o menos el abordaje laparoscópico la colocación de los trocar pues para la utilización de este en cuanto ya al abordaje por coledocotomía o un abordaje de una exploración de vias biliares que digamos que es la que más nosotros estamos familiarizados se hace una incisión sobre el colédoco sobre la cara anterior del colédoco se hace la exploración de vias biliares ya sea inicialmente con dilatadores uretrales se puede pasar también una canastilla se puede instilar y se puede instilar solución salina se hace la extracción de estos litos y posteriormente se deja un drenaje el famoso tubo en té el cual se exterioriza la piel muy importante esta técnica si lleva suturas que si la hacemos laparoscópica necesitamos esa habilidad de la sutura laparoscópica idealmente con PDS a través de como teniendo como molde el tubo en té y sobre este se hacen los como podemos ver acá y se cierre hagamos una una comparación en cuanto a las complicaciones que podemos tener en estos dos tipos de técnica la abulsión del cístico se ve mucho más en la exploración transística laparoscópica lo vamos a manejar con sutura o se puede también colocar un drenaje intuente la fuga del cístico también la vamos a ver en esta exploración transística se puede hacer un drenaje percutáneo o colocar un estén transancular la fuga biliar la vamos a ver mucho más en los pacientes que son llevados a coledocotomía una exploración de biopiliares laparoscópica o abierta pues con su manejo tener canastillas y cálculos atrapados en coledocos pues obviamente va a ser más de la exploración transística laparoscópica y cómo se maneja se puede cortar la guía o hacer una coledocotomía para extracción de ambos disrupción o ruptura el coledocon se puede dar en cualquiera de los dos que se debe hacer sutura se puede colocar un cubente o hasta un estén función de un ducto glial se puede hacer en cualquiera de las dos técnicas se recomienda colocación de tubo en T o estén y un cálculo retenido también lo podemos ver con las dos técnicas y que se recomienda hacer una enterotomía endoscópica idealmente y extracción de este colocando muchas veces un tubo en T en cuanto al paciente adulto si siempre nos llama la atención y quisimos traer este artículo para hablar cuál es la diferencia entre hacer una colesistectomía laparoscópica previa a una CEPRE o llevar al paciente a laparoscopia más exploración de vías biliares un tiempo versus un abordaje en dos tiempos ese fue también una de las dudas que tuvo este equipo de trabajo del doctor Nayarán y idearon este estudio bastante interesante realmente fue una revisión sistemática de la literatura se tomaron 136 artículos de los cuales solamente 11 clasificaron y lo que se quería ver era cuál de las dos tenía una mayor tasa de éxito quirúrgico y cuál de estas tenía repercusiones en cuanto a mortalidad morbilidad tiempo de estancia hospitalaria calidad de vida del paciente entonces ¿qué se encontró acá? en cuanto a la técnica quirúrgica no hubo una significancia estadísticamente significativa ambos procedimientos tuvieron buenos desenlaces en cuanto a su técnica quirúrgica hablamos de un éxito vemos que es muy parecido en un solo tiempo que es la colesistectomía más exploración de biliares más ello en el mismo tiempo un éxito 88.1% y en dos tiempos 82.2% sin embargo estos porcentajes los traemos netamente pues para ilustrarlos sin embargo no tuvo una significancia estadística marcada en cuanto a morbilidad y mortalidad la mortalidad también se vio un poco más en el grupo de la paroscopia más exploración de biliares de un solo tiempo sin embargo con muy poca significancia estadística en cuanto a morbilidad también no hubo significancia entre los dos entre estos dos sin embargo cuando hablamos de estancia hospitalaria si fue menor en el grupo de un solo tiempo los pacientes de la paroscopia con la anteperatoria y posibles exploraciones de biliares en el mismo tiempo con un muy buen intervalo de confianza y una vez significativa ellos al final concluyen que la tasa de éxito pese a no ser tan significativa estadísticamente pues fue mayor tiene una menor distancia hospitalaria y este grupo habla de la potencial superioridad de la técnica en un solo tiempo sin embargo pues sabemos y ya conocemos un poco los limitantes de este estudio pero es importante que lo tengamos bastante presente ahora si para entrar en tema de nuestro paciente pediátrico recordar que es una patología que va en aumento de la década del 90 que gracias a los cambios en la forma de nutrirnos el sedentarismo en nuestros pacientes pediáticos van cambiando y que de la misma forma tenemos que estar relacionados con un buen diagnóstico y un manejo adecuado en estos pacientes que también va a tener una amplia gama de manejos ya sea el paciente puede ser llevado a colesistectomía colesistectomía en una exploración de diapiliares previo a una colación de resonancia una CEPRE incluso manejos endoscópicos y combinados y es por ende y es por esto teniendo todo esto en cuenta que a nuestro paciente también es importante estatificar el riesgo saber qué pacientes qué riesgo de coleocolitis vamos a tener y cómo abordarlo a cada uno para qué para evitar la sobreutilización de la colación de resonancia y evitar las temidas complicaciones de la CEPRE que se pueden dar de un 5 a un 11% desde una pancreatitis desde una lesión a nivel dodenal una CEPRE de vía biliar entonces teniendo esto muy en cuenta vamos a hablar de cuáles son los riesgos o qué riesgos nos favorecen el desarrollo de esta colación con diapiasis este es un estudio que traemos de República Checa que fue realizado en 2018 por 10 años siguieron a los pacientes que llegaban a este hospital y inicialmente como estamos hablando que duró 10 años así mismo los manejos para nuestros pacientes con coleocolitis fueron cambiando inicialmente hablábamos de un manejo con ácido uso de soxicólico de 10 a 20 miligramos kilogramos día que ya sabemos que no se recomienda pero estos pacientes iniciando este estudio que me pareció bastante llamativo lo hacían a medida de que cambian los paradigmas se dejó entonces de utilizar esto y el paciente se dividió en pacientes que eran sintomáticos más sintomáticos y los pacientes sintomáticos eran llevados a colecistectomía de estos niños tenían una media de edad de 16 años que vemos bastante parecido a la media de los pacientes de nuestro país de ellos la mayoría eran niñas y el 24% tenían algún antecedente familiar de cálculos en la vida biliar comorbilidades presentadas vemos que la mayor asociada son enfermedades hemolíticas y oncológicas la coleocolitiasis se diagnosticó en el 35% de los pacientes también se presentaron con pancreatitis en un 10.2% y a lo que lo que este grupo encontró como mayor relación como un factor de desarrollo como un factor de riesgo para el desarrollo de la coleocolitiasis y la colelitiasis fue el índice de masa corporal elevado si vemos ninguno entra en obesidad mórbida lo cual es muy importante porque uno tiende a relacionarlo con el paciente muy gordito con un sobrepeso con una obesidad mórbida sin embargo vemos que acá los pacientes que tenían un índice de masa corporal de 23.3 más o menos 5 puntos teníamos una pesa significativa para presentar colidopointiasis entonces muy importante sostenerlo en cuenta sobre todo el análisis que podemos hacer de estos pacientes y cómo aplicarlos a nuestros pacientes que todos a muchos los vemos no entran en el paciente obeso en la siguiente tabla en el siguiente artículo fue publicado por el doctor Caparelli en el 2021 del grupo del Gargahan que fue bastante valiente y realizaron una escala predictora de colidopointiasis para el paciente pediátrico conociendo pues todas las limitantes que esto tenía todas las implicaciones que podía acarrear este estudio ellos hicieron una escala predictora y además la compararon con escalas previas tanto con la de la sociedad americana como con la de la la de los cirujanos americanos de servicio de gastroenterología endoscopia y además unos criterios de Fishman que son pediáticos que se habían postulado previamente no con poca aceptación por la parte de de cómo de cómo se validaban entonces estos criterios ya los demás los conocemos cuáles eran en cuanto a factores de riesgo alto para colidopointiasis que son los únicos que no conocemos colagitis ascendente cálculo biliar por imagen o un colédoco dilatado y una y una y una y una una virilumina total mayor virilumina conjugada perdón mayor a 0.5 acá tuvimos 166 pacientes de los cuales 33 excluyeron porque no cumplían con pues con todos los criterios no eran menores de edad se habían perdido no teníamos la historia completa quedamos con 133 pacientes de los cuales el 74% eran mujeres y la edad media era 13 años los valores de referencia que ellos tomaron que ellos tomaron fueron los valores de su hospital que sabemos que es un centro de referencia a nivel latinoamericano de paciente pediático y de cirugía pediática entonces tomaron en cuanto a valores de virilumina total mayor a 1.5 ALT mayor a 38 ALT mayor a 38 una ALT mayor a 49 una roja de salcalina mayor a 187 para los diagnósticos y para la comparación de estos pacientes que se encontraron ellos al hacer todas las las regresiones logísticas univariadas y multivariadas de todas estas variables valga la redundancia es que una virilumina total mayor a 2 desde que habíamos hablado inicialmente con un porcentaje menor se encontró que mayor a 2 y una ALT mayor a 49 se asociaban en una mayor medida a coletorifiasis sin embargo cuando hablamos de la de la de la de la GGT cuando se compara con las demás variables pierde pues todo su valor estadístico quedando pues como con la virilumina con el valor sérico de mayor de mayor importancia que encontramos también que un cálculo visualizado en la vía biliana y una coledoco mayor a 6 milímetros ambos medios por ecografía se relacionan tanto a nivel univariable como multivariado con unos odd ratio elevados con un buen intervalo de confianza y una P significativa que los hace pilares fundamentales en la formación de esta escala al igual que pues la virilumina que ya estamos visualizando acá vemos que los tres tienen el odd ratio más alto de todas las de todas las variables por lo cuanto tenerlo nos va a aumentar significativamente la posibilidad de tener la coledocolitiasis luego de ya tener esto claro se hace una división y una estratificación por riesgo que vamos a hablar de ella más adelante y teniendo en cuenta esto hacen un subgrupo que se llama los pacientes de muy alto riesgo de los cuales acá traemos para hablar un poco más detenido de ellos porque tenemos un adecuado valor predictivo positivo una muy buena especificidad una sensibilidad que si bien no es la mayor con la especificidad del valor predictivo positivo negativo y una significativa nos ayuda a tener un adecuado diagnóstico de estos pacientes para enfocar en este grupo la necesidad o no de CEPR ya que esta escala no nos da manejo solamente nos habla de que en estos pacientes de muy alto riesgo se puede plantear la CEPR de entrada por el muy alto riesgo de coledocolitias listo acá tenemos una pequeña comparación antes de hablar de estos factores de riesgo de este estudio con respecto a los previos que habíamos hablado los que habíamos mencionado vemos muy importante la especificidad que tiene esta escala era mucho mayor que las anteriores para el diagnóstico de coledocolitias y con un buen con un adecuado valor predictivo positivo y valor predictivo negativo y pues estadísticamente significativo si es bastante importante la especificidad de esta escala entonces ya sin más preámbulos los predictores que ellos tomaron para crear esta escala ya lo saben virulina mayor a 2 un coledoco mayor a 6 y un cálculo que se identifique por imágenes con estos tres clasificamos el paciente en tres grandes grupos y un cuarto que es el muy alto riesgo entonces los pacientes con autórdico tenían al menos dos de estos predictores o colangitis ascendente los pacientes de muy alto riesgo presentaban los tres la virulina mayor a 2 el coledoco dilatado y un cálculo por imágenes los pacientes con un riesgo intermedio presentaban al menos uno de estos tres predictores y el riesgo bajo ninguno como comentamos previamente estos esta escala no está para manejo nos habla de los de los predictores de riesgo y su posible uso en sepre ya que es el único que recomienda que hablan que tiene impactos en los pacientes con muy alto riesgo para recordar reducir las complicaciones secundarias a la sepre y uno de los últimos artículos también realizado en este año hizo una nueva escala productora llamada el book score que toma 1.601 pacientes con 979 pacientes en total a los cuales también se hizo un estudio de todas sus variables tanto a nivel imaginológico serológico y nuevamente le sacamos los odd radio y sus intervalos de confianza nuevamente evidenciando que la presencia de un litro en la viabilidad pues en el colédico este aumentado de tamaño de una bilirubina total ojo que aquí tomaron un punto de corte menor de 1.8 son los que tienen mayores odd radio y los que nos podría hablar de que al presentarlos vamos a tener un mayor porcentaje una mayor posibilidad de presentar colédico como fue la creación de su ducta score vemos que es muy parecido también hablamos de un colédico mayor a 6 un cálculo del colédico pero aquí tenemos una bilirubina total un poco menor menor igual a 1.8 que si vemos el rango entre uno y otro es muy pequeño si tenemos un impacto importante en la especificidad de esta prueba vemos entonces que los pacientes de alto riesgo eran los que tenían dos predictores o con las ascendentes los muy altos riesgos con los tres predictores intermedios al menos uno y bajo ninguno como vemos muy parecida a la realizada por el doctor Caparelli sin embargo esta escala al compararla con la del doctor Caparelli con la sociedad americana con los de Fishman del 2016 tiene una especificidad bastante buena con una sensibilidad bastante aceptable y una y una capacidad de diagnóstico hasta un 86.4% que si vemos de todas las escalas es la que tiene uno mayor los pacientes de muy alto riesgo tenían mayor posibilidad de presentar esta coleocolitiasis por lo cual también se recomienda en estos pacientes la CEPER ya para culminar esta franja de los predictores quiero que todos nos lleguemos para la casa los siguientes puntos los predictores de riesgo pediátrico no son la extrapolación de los adultos pese a que nos falta todavía escalas completamente validadas las que se están realizando vemos que tienen toda la base epidemiológica para convertirse en eso la virrubina total mayor a 1.8 o 2 la presencia del cálculo en la viabilidad y la dilatación del colédoco son los predictores pediátricos más sensibles de todos estos valores en los estudios y en los ensayos es muy bueno y recuerda nuevamente que la importancia va a radicar en el enfoque de nuestro paciente y pese a que todavía el manejo lo seguimos extrapolando de la guía adulta pues nos ayuda a orientar entonces recordemos un poco nuestro paciente pediátrico seguimos haciendo y seguimos guiándonos del manejo del paciente de la guía adulta del paciente de riesgo bajo para anacolesistectomía un riesgo intermedio inicialmente lleva una colación resonancia y según su hallazgo con la exploración de vías biliares un riesgo alto colesistectomía mal exploración de vías biliares y la sepre que se puede realizar y en el riesgo muy alto que ya sabemos que nuestros pacientes realmente se benefician ingresar inicialmente a hacer la sepre con la colesistectomía o la colesistectomía mal exploración de vías biliares que ya vamos a hablar un poquito más de esto con esto en mente con esto ya bien bien conocido traemos este artículo que fue realizado por la asociación americana de cirugía por todo el equipo y el departamento de la universidad de michigan que lo que buscó era hacer una comparación entre esos pacientes que son llevados a colesistectomía previo a una sepre versus lo que se hace en un primer tiempo si vemos es un estudio algo parecido al realizado en los adultos del que tomamos al final 348 pacientes con una sospecha 23 fueron llevados a ser colesist 58 coles más se hoy posible exploración de viabiliares recordar que esto fue un estudio retrospectivo y los datos son tomados de la historia clínica una media edad de 14 años el peso 69 73 el número de procedimientos obviamente los pacientes que son llevados a ser más coles 2 el paciente que ha llevado en un solo tiempo 1.2 en la media procedimientos obviamente y lo que ellos querían además de mostrar un poco la casuística era hablar de las posibilidades de las complicaciones en estos dos grupos en miras de decir cuál de las dos técnicas era un poco superior a la otra debemos tener en cuenta que ambas técnicas son muy buenas son válidas y se pueden hacer en nuestro paciente pediátrico con las características individuales de cada una el tiempo quirúrgico de la exploración de viabiliares la necesidad de la sepre de dos tiempos de primer grupo vemos que pese a que no tenemos una significancia estadística marcada entre los dos grupos los pacientes que son llevados a un solo tiempo quirúrgico vemos que tienen un menor porcentaje de complicaciones por lo cual al final nos llegan a la conclusión de que es una alternativa segura al hacer sepre mascoles y tectomía en el paciente pediátrico siempre tenerlo en cuenta y poder llevarlo a la práctica y en cuanto a todo el abanico de posibilidades de manejo de las que hablamos al inicio de esta sección habíamos hablado de posibilidades de procedimientos mixtos traigo este artículo que se publicó en la universidad de Padua en el que nos hablan de su experiencia con el procedimiento Rendeos en el paciente pediátrico en qué consiste este procedimiento es un procedimiento que mezcla tanto la parte de la paroscópica como endoscópica se inicia como una por el tradicional se canula el cístico que es la imagen que vemos aquí a continuación se pasa una guía que luego se va a obtener a nivel del duodeno a nivel de la papila y canulando esta podemos hacer la papilotomía luego pasamos una carastilla de dormia o cualquier otro elemento para estar en estos cálculos se recomienda mucho en esos pacientes con una papila difícil de canular con cepes fallidas y posterior a esto se hace una colesistectomía resolvemos en el mismo tiempo quirúrgico tanto la coliopoli de base ellos en este estudio en este artículo nos hablan de su manejo de dos pacientes de 11 con una colidocolitiasis de 8 milímetros y la segunda paciente tiene una anemia molética de base que fue manejada inicialmente médicamente pero por no mejoría de su sintomatología es llevada a mano quirúrgica ambas pacientes tuvieron un adecuado posoperatorio ninguna complicación por lo cual tenemos que tener en cuenta que este es un procedimiento seguro que tiene unas complicaciones muy similares a las del paciente adulto por ser un paciente pediático no vamos a sumar ninguna complicación de nuevo y es importante que lo tengamos presente que se puede hacer siempre con las limitaciones de tener los dos equipos el equipo endoscópico el equipo laparoscópico y hacer digamos que la logística de este manejo sin embargo es muy importante también para tener en cuenta la esfinteroplastia con balón en el paciente pediático que se realiza en la exploración de vias biliares se puede realizar y aquí traemos dos estudios inicialmente este que se realizó en Salem de Estados Unidos en la que hablaban básicamente de cómo se realizaba aquí en el paciente pediático y si había complicaciones aquí en la imagen de su derecha vamos a ver cómo se organiza cómo es la organización y cómo se orquesta esta sala tenemos unas torres de la paroscopia tenemos guía fluoroscópica además y esta imagen que podemos ver hacia el centro es cómo es esta agujita de la vin con hacia acá hacia su parte más distancia va a pasar el balón a través de pues la guía que se pasa pasamos el balón y el cual es luego de pasar el spinter es insuflado con una solución 50% solución de lina y 50% de contraste para poder evidenciar que efectivamente nos está ayudando a la spinter de plantas acá en esta imagen podemos ver cómo es la secuencia fluoroscópica de estos de pues de de este procedimiento vemos en la imagen a cómo al final al final de la día ya tenemos un cálculo que no pues que no nos va a permitir el paso este que vemos acá los dos punticos que vemos que son que se pueden ver por fluoroscopia es el largo completo del balón estos estos punticos se deben pasar completamente quedar uno pues a cada lado idealmente pues de la del esfínter lo insuflamos cuando ya pasamos el esfínter y duramos ahí más o menos entre 3 y 5 minutos y vamos a ver cómo se forma esta cinturita o esta muesca acá que nos habla de ese esfínter que está que lo vamos a ver que lo vamos a dilatar entonces vemos la cinturita de cuando se empieza la dilatación y luego cómo cuando lo hacemos está completamente pasa completo el balón listo y luego pues se hace la extracción de los cáncer un poco de en esta tablita de los pacientes que fueron llevados a este procedimiento que nos traía este grupo de investigadores su índice de masa corporal vemos que todos son muy parecidos la patología que preponderaba era la la colesistitis ya sea crónica o aguda aguda crónica que se agudizó y ninguno de ellos como podemos ver acá tuvo una complicación importante con un tiempo en la paroscopia bastante homogéneo unos obviamente mayores que otros dependiendo pues ya del caso individual y pues para terminar este otro artículo que nos habla de hacer mucho más común este tipo de procedimientos que nosotros los cirujanos pediátricos nos familiaricemos con esta espinteroplastia con valor en el momento de una exploración de la paroscópica de manera transística nuevamente vemos como se esquematiza aquí a su lado derecho la realización de este procedimiento se hace una incisión a nivel del cístico se pasa una guía sobre la guía se pasa el balón que como aquí vemos todavía no está insuflado lo insuflamos lo insuflamos dilatamos y luego lo retiramos y pues podemos en ese momento instilar solución salina y ayudarnos pues a que salgan todos estos todos estos cálculos ellos querían además comparar este este manejo con una una exploración de vías biliares estándar ya manejos en las que no se utiliza el balón y una un paciente llevado a ser premascolesistectomía en cuanto a tiempo de estancia hospitalaria digamos que éxito en la exploración de la viabilidad y pues vemos que en estos pacientes llevados a este estudio se tuvo una muy buena tasa de éxito el tiempo operatorio si valió un poquito y es un poquitico mayor en estos pacientes el tiempo de estancia en cuanto a días hospitalarios también es un poco mejor en este paciente pero realmente lo traigo para que todos nos familiaricemos con este tipo también de manejos para estos esfínteres hacer estas esfinteroplastias con balón y mejorar obviamente el desenlace a nuestros pacientes pediátricos ya para concluir la charla del día de hoy para que todos nos llevemos a casa recordar que es una patología que está en aumento su incidencia está en aumento y como cirujanos pediátricos debemos estar preparados y debemos conocer todos los desafíos de su diagnóstico y de su manejo recordar que el paciente pediático no se deberían extrapolar esos predictores de riesgo del adulto y mientras todas nuestras escalas son adecuadamente validadas pues podemos todavía ayudarnos pero recordar que existen y que tener una viruluvina mayor a 8 una dilupación del colédoco mayor a 6 milímetros y la tolerancia de un cálculo son predictores con la mayor fuesta estadística para tener colédoco y tiasis en el paciente pediátrico si vemos son a pesar de que guardan relación con algunos de adultos tienen características bastante particulares identificar ese paciente con muy alto riesgo porque nos va a ayudar a disminuir el número de sepres innecesarias y dadas las complicaciones de la sepres sin satanizar este procedimiento recordar que la exploración de viabilidad la paroscópica es muy buena es segura en el paciente pediátrico que podemos utilizarla combinada como en el maníaco de Rendebus con ayuda endoscópica a utilizar el fiteroplastia con balón pues entre muchos otros siendo también eficaces y buenos para nuestro paciente pediátrico eso era lo que les quería traer a todos el día de hoy espero que haya sido de su agrado y están los micrófonos abiertos para las preguntas o intervenciones muchas gracias Dani muy buena presentación si alguien tiene algún comentario o pregunta los micrófonos están habilitados bueno yo creo que felicitaciones Dani por la presentación me pareció bastante completa y me gustó mucho que hayas hecho como una correlación con lo que hay en la literatura actual incluyendo la parte pediátrica porque creo que aún hay pues tenemos esa falta de información pues porque sabemos que nuestra población es mucho menor la cantidad de pacientes que tenemos con colidocolitiasis aún así pienso que es muy válido todo lo que dijiste incluyendo pues recordando todos los criterios y los nuevos cambios en los criterios que hay para que los tengamos en cuenta hay algo que nombraste que es la exploración de vías biliares pienso que precisamente por lo que nuestro pool de pacientes no es tan grande como en la población de adultos aún pues en lo que mi experiencia y los centros en los que he laborado no hay muchos cirujanos pediátricos con la experiencia para hacer la exploración de vías biliares sin embargo si es una estrategia que debemos tener presente especialmente para los pacientes yo creo que un poquito más grandes porque sabemos lo difícil que es manipular un cístico en un paciente mucho más pequeño para hacerle una colangiografía pero pues sí es importante recordar que esto existe que es una de las opciones tanto diagnóstico terapéuticas que tenemos para los pacientes que tienen colidocolitiasis entonces me pareció bastante buena la charla te agradezco por recordar todos los criterios y hacernos un análisis de la literatura actual tan completo y pues está abierto para quien quiera comentar adicionalmente bueno si no hay más comentarios ni preguntas entonces podemos dar finalizada la charla o creo que hay una pregunta en el chat bueno pues yo me adelanto a la pregunta que está en el chat de parte de José Ter Barros pues las edad en la edad hemos tenido pacientes creo que el más pequeño con colidocolitiasis que yo tengo en pues lo que llevamos lo que llevo dentro de mi formación fue una paciente de cuatro años que hizo una colidocolitiasis afortunadamente contábamos con un gastroenterólogo de adultos que nos ayudó haciéndole la colangio resonante la la sepre y posterior a eso le realizamos la la colela pienso que pues es de individualizar al paciente mientras no esté sintomático de su de su colilitiasis uno podría esperarlo hasta que tuviera una edad mayor sin embargo al como se vio en este paciente que les acabo de comentar el hecho de que ya haya tenido una complicación de la la colilitiasis incluyendo la coledocolitiasis pues ya nos precipita el momento quirúrgico entonces creo que igual mientras se sigan las guías que también afortunadamente la colelab es una de las técnicas quirúrgicas que más reglada está en la literatura siguiendo siguiendo los criterios y siguiendo esa técnica quirúrgica al pie de la letra y obviamente en algunos casos uno se apoya en sus colegas incluyendo los cirujanos generales pues se puede hacer el procedimiento independientemente de la edad con bastante seguridad y ya pues lo que es retomando la segunda parte de la pregunta pues si paciente con litiasis vesicular que haya tenido algún tipo de complicación ya sea colicovilia recurrente sea coledocolitiasis colesistitis colangitis secundaria pues ya es un paciente que por definición requiere la recepción de la vesícula entonces como les decía le decía anteriormente no tenemos como un criterio específico obviamente uno lo trata de aguantar a la edad y afortunadamente estos casos como el que nombré de la paciente de cuatro años son raros pero pues existen entonces pues si es para tenerlo en cuenta no sé si alguno de mis colegas tenga algo para adicionar ¿no? Gracias. Hay otra pregunta en el chat. Pues doctor, yo solamente dentro de lo que llevo experiencia he tenido un paciente con coleocoliteal y asintomática, de hecho fue una niña casi de tres meses y a ella yo sé que la literatura lo refuta, pero la manejamos con ácido uso de soxicólico y hubo una buena mejoría, una buena evolución. No como a los seis meses o ocho meses se le hizo una ecografía de control y ya no tenía coleocoliteasis. Yo dentro de mi experiencia no tengo más pacientes con coleocoliteasis asintomática. No sé si alguno de otros de mis colegas sepan o tengan algún manejo adicional. Gracias. Gracias. Entonces damos finalizada la charla el día de hoy. Muchas gracias. Los esperamos en la próxima catedral, Lorenzita Villegas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la profesora y a todos los profes que se conectaron. Que tengan buena noche. Muchas gracias, feliz noche